Vísperas del Viernes de la Catorceava Semana del Tiempo Ordinario Invocación Inicial Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Oh Cristo, Tú no tienes la lóbrega mirada de la muerte, Tus ojos no se cierran, son agua limpia donde puedo verme. Oh Cristo, Tú no puedes cicatrizar la llaga del costado. Un corazón tras ella, noches y días me estará esperando. Oh Cristo, Tú conoces la intimidad oculta de mi vida. Tú sabes mis secretos, te los voy confesando día a día. Oh Cristo, Tú aleteas con los brazos unidos al madero. Oh valor que convida a levantarse puros desde el suelo. Oh Cristo, Tú sonríes cuando te hieren sordas las espinas. Si mi cabeza hierve, haz Señor que te mire y te sonría. Oh Cristo, Tú que esperas mi último beso, darte ante la tumba. También mi joven beso descansa en Ti, en la incesante lucha. Amén. Salmodia Arranca, Señor, mi alma de la muerte, mis pies de la caída. Salmo 114 Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue benigno contigo. Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arranca, Señor, mi alma de la muerte, mis pies de la caída. Salmo 120 El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa. El guardián no duerme ni reposa. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día, el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Cántico Apocalipsis capítulo 15, versículos del 3 al 4 Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiesto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Lectura breve Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 7 al 10a Enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria, que no conoció ninguno de los príncipes de este siglo, pues si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero según está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman, pero a nosotros nos lo ha revelado por su Espíritu. Responsorio breve Cristo murió por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Cristo murió por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Para llevarnos a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo murió por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Cántico evangélico Acuérdate de tu misericordia, Señor, como lo habías prometido a nuestros padres. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, como lo habías prometido a nuestros padres. Preces, bendigamos ahora al Señor Jesús, que en su vida mortal escuchó siempre con bondad las súplicas de los que acudían a Él, y enjugaba con amor las lágrimas de los que lloraban, y digámosle también nosotros, Señor, ten piedad. Señor Jesucristo, Tú que consolaste a los tristes y desconsolados, pon ahora tus ojos en los sufrimientos de los pobres, y consuela a los deprimidos. Señor, ten piedad. Escucha los gemidos de los agonizantes, y envíales tus ángeles para que los consuelen y conforten. Señor, ten piedad. Que los emigrantes sientan el consuelo de Tu amor en el destierro, que puedan regresar a su patria, y que un día alcancen también la patria eterna. Señor, ten piedad. Que los pecadores escuchando Tu voz se conviertan, y encuentren en Tu iglesia el perdón y la paz. Señor, ten piedad. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Señor Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración final Dios nuestro, que de una manera admirable, has manifestado Tu sabiduría escondida, con el escándalo de la cruz, concédenos contemplar con tal plenitud, de la fe, la gloria de la pasión de Tu Hijo, que siempre nos gloriemos, confiadamente, en la cruz de Jesucristo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.